Pedro Ciriaco, el hombre del hit de oro y el hombre de la defensa de la jugada que al final de cuentas le dio la victoria al conjunto escarlata. Pedro, esa jugada, ese doble play, tú de una vez no lo pensaste y te fuiste por el doble play, tercera, primera. Háblanos de esa situación. Claro, nosotros estamos ganando el juego de tres carreras. Lo que queremos es doble play para cortar el rally. Gracias a Dios apareció el batazo, el tipo hizo buen picheo y gracias a Dios hicimos la jugada. Este es el hit que conectaste en la novena entrada. ¿Ha sido uno de los más importantes de tu carrera? Bueno, yo creo que sí. Ha sido bien importantísimo. Gracias a Dios que nos da la victoria. Y nada, ready para mañana. La defensa ha sido impecable para ustedes. ¿Qué tanto tiene valor? Yo siempre he dicho, los equipos que juegan buena defensa y pichean bien, y más en series finales, en play-off, el equipo que hace eso gana el juego. Pedro, estando en la serie 4 a 0 ahora, a ley de nada el conjunto escarlata para ganar, ¿cuál es el mensaje que le dan a tus compañeros y a la fanática de escarlata? Nosotros tenemos que ganar juegos más, no son 4, son 5. Vamos al terreno como que no hemos ganado ningún juego. Todos los días es un motivo diferente. Son nuevas oportunidades. Y mañana, si lo quieren, vamos a seguir jugando duro. Bueno, gracias Pedro. Las palabras de Pedro Siriaco con nosotros. Gracias por ver el video.